¡Es un marido mío! ¡Eloquina! 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 ¡Ehh! ¡Listo! ¿Eh? ¿Qué cree? Hijo de perra. Toda la puta semana practicando. ¿Qué está pasando? Sargento, me pongo nervioso en el escenario. Mi mente se queda en blanco y me dan ganas de vomitar. Ya hemos hablado sobre esto. Tiene que olvidarse de esa mierda de Cordy's Die. ¡Vamos! ¡Respire! ¡Respire! Menéndez, ¿qué carajo está haciendo? Llevaba toda la semana trabajando en esto. Nuestros fans esperan un gran espectáculo esta noche. No la cague. Llevaba toda la semana trabajando en esto y... ¿Listo para arrasar, viejo amigo? Estoy más que preparado. ¿Qué demonios? No necesito esa mierda. Soy un puto flojo. ¡Adelante, muchachos! ¡Vámonos ahora! ¡Así se hace! Mi mente se queda en blanco y... ¡Valancas! Y me dan ganas de vomitar. ¡Hijo de perra! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.